Es una modificación de las llamadas horas extras o extensión horaria que hasta ahora la Corte funcionaba, como otros organismos del Estado, con horas extras. Lo que se está proponiendo en este nuevo sistema, en acuerdo con el sindicato, es pasar de hora extra a permanencia a la orden. Y eso supone que hay que incluir un complemento salarial por permanencia a la orden. También ese sistema de permanencia a la orden obliga al funcionario a extensiones horarias siempre que la Corte lo demande, dentro de ciertos límites. ¿Y están de acuerdo en ambas partes? Estamos de acuerdo, sindicato y Corte, estamos de acuerdo en que ese nuevo sistema tiene que llevarse a cabo. Ahora las negociaciones con los organismos del Estado, el Parlamento, sobre todo la Cámara de Senadores, aprobó un artículo en el que encomienda a la Corte Electoral y al Poder Ejecutivo Poder Ejecutivo en términos genéricos, está el Ministerio de Economía, OPP, la Oficina de Servicio Civil y al Poder Ejecutivo a acordar una forma que contemple este régimen de permanencia a la orden que consideramos desde el punto de vista de la gestión muy superior, desde todo punto de vista, a la hora extra.